Más información www.mesmerism.com ¡Ey! 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 La verdad que sí, sabíamos que veníamos una cancha dura, un rival que tiene un juego claro, que propone. La verdad que los primeros minutos nos costó, nos convirtieron, la verdad que se nos hizo difícil y el segundo tiempo corrigiendo errores, la verdad que pudimos solucionar los problemas que habíamos tenido y pudimos empatar el partido y lo pudimos lastimar, después también sufrimos, fue un partido bastante parejo que si tenés la suerte de hacer el gol capaz que lo terminás ganando, pero bueno, es un empate que suma y nos sigue teniendo en carrera. Costó los primeros minutos encontrarle la manera de cómo presionar, de cómo manejar los tiempos, la verdad que es un equipo que la verdad que intenta, juega bien, la cancha también no estaba muy buena y nos costó adaptarnos, pero como dijiste, nos pudimos reponer, eso es importante, en otro momento capaz que el partido lo perdíamos, se pudo empatar, se pudo hasta incluso ponernos ventaja, tuvimos situaciones, pero no las pudimos concretar y se rescata un punto en una cancha difícil que sirve si el martes ganamos de local. Gracias. 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 Gracias.